Hola, muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo quiero enseñaros cómo funcionan los walkies Baofeng, ¿vale? Son muy conocidos y funcionan súper bien, ¿vale? Son de bastante calidad, precio, es lo mejor que hay, ¿vale? Estos dos que os voy a mostrar, ¿vale? Funcionan igual, ¿vale? El V5... Bueno, no recuerdo los números, os lo pondré en el título, ¿vale? Puesto que yo no entiendo de esto, ¿vale? Ya sabéis, yo de algo que no entiendo no voy a enseñar nada, está claro, ¿vale? Pues, bueno, puesto que yo no entiendo, ¿vale? Quiero poneros un vídeo que me mandó un amigo, ¿vale? Desde aquí un saludo, Alex. Él fue tan amable de mandármelo, me lo mandó para mí. Para que yo... Pues lo pudiera utilizar, ¿no? Mi walkie, porque él... Bueno, controla bastante y... Y bueno, pues... Él muy amablemente me mandó los vídeos para mí, ¿vale? Pero como me ha gustado mucho la forma en que me lo ha explicado, porque es que en realidad es lo suyo, ¿vale? Que te lo expliquen así como para tontos, ¿vale? Porque nosotros no... Una persona que no es muy, muy entendida en el tema, te pones a ver vídeos de esto Y sinceramente, te vuelves loco Porque no te enteras de nada, ¿vale? Y bueno, en este caso, pues... Alex me lo explicó muy bien, muy... Muy... Muy así, muy llanamente, muy... Muy patontos, que realmente es como se tienen que explicar las cosas para una persona que esté empezando. Luego, si hay gente que ya es más entendida y ya quiere profundizar más, pues ya luego te buscas vídeos específicos y tal, pero para poder utilizar el walkie, ¿vale? Pues nada... Y sobre todo, que sepáis que para utilizar este tipo de walkie se necesita un permiso, se necesita un... Tienes que hacer un cursillo, te tienen que dar un permiso, ¿vale? No se puede utilizar sin... Sin título, vaya, un título necesitas, ¿vale? Si te pillan utilizando este tipo de walkie sin título, pues... Bueno... Te ponen una multa que... Que te cagas, ¿vale? Si no tenéis títulos, podéis utilizar PMRs, que también están súper bien, ¿vale? El tema de... Bueno, ya lo veréis, ya se explica muy bien, ¿vale? Yo ya os doy paso a su vídeo y, bueno, cualquier duda, cualquier cosa tened en cuenta que el chaval me lo ha explicado para mí, ¿vale? Que, bueno, si hay algo que no está muy bien o lo que sea pues no dudéis en ponerlo en el... En los comentarios y todo el mundo puede opinar y... Y nadie es perfecto, ¿vale? Pues eso Que os guste el vídeo y espero que, sobre todo, que os sea útil, ¿vale? Venga, va, un abrazo Vale, llevaba una hora haciéndote un vídeo por fin y nada, me peta el móvil por la memoria a ver si haciéndotelo un poquito más corto me deja mandártelo A ver, intento correr intento ir lo más deprisa que pueda Este es un modelo que es exactamente igual que el tuyo solo cambia la... cambia la estética, que es un poquito más deportiva y tal pero bueno, todo lo que es el software y tal es exactamente igual Voy rápido para... para intentar que me quepa Bueno, tenemos... Primero en pantalla lo primero que podemos configurar fíjate, en este botón rojo es VFO que sería la forma de meter los canales de forma manual y MR que serían las memorias, ¿vale? Ahora mismo está de forma manual y ahora en banco de memorias fíjate, aquí te pone 31 y 32 es la memoria número 31 y la memoria número 32 ¿vale? Tenemos 122, si no me equivoco para almacenar ahí las frecuencias que tú quieras, claro con el orden que tú quieras luego te explico eso Aquí, en manual, metemos el número que nos salga de los huevos por ejemplo, 145, 3, 25 que son estos dos son frecuencias típicas para QSOs o sea, conversaciones locales ¿Qué más? Vale, aquí cambiaríamos y tendríamos... pues aquí podemos subir y bajar más 32 joder, 7, 7 7, 7 pasa del 32 al 7, 7 porque no tengo ninguna memoria configurada entre esas, ¿vale? Les he asignado de hecho esos números para acordarme fácilmente de ellos Sé que en el 112 tengo la frecuencia de protección civil en el 127 no me acuerdo qué cojones es cero esto, nada Aquí tengo la memoria de los canales del PMR ¿vale? El canal 1 de PMR canal 2 de PMR canal 3 PMR así hasta el 16 que son 16 canales en PMR cada uno con su frecuencia y luego pasaría el 20 que es una frecuencia de emergencias marítimas el 22 también emergencias marítimas y el 31 y el 32 tengo un repetidor Los repetidores funcionan con dos frecuencias por una escuchan y por otra hablan ¿Qué significa esto? Tú vas a tener estas dos frecuencias Ah, bueno, perdona me he olvidado de una cosa Esta flechita de aquí ese triangulito es muy importante porque te va a decir con qué frecuencia es la que estás emitiendo Tú vas a estar recibiendo por las dos frecuencias que te aparecen en pantalla Joder Ahora si pillo bien el enfoque Vas a estar emitiendo escuchando, perdón las dos frecuencias que te aparecen en pantalla con prioridad de esta pero ahora mismo si se pusiera alguien a hablar hubiera cualquier señal entrante por cualquiera de las dos te saldría y te aparecería el triángulo intermitente en la que esté recibiendo Pero para emitir vas a emitir en la que tenga el triángulo es decir ahora si pulsamos el PTT estaríamos emitiendo por esta la 4, 3, 1, 300 que es la que tiene la que tiene el chisme si queremos cambiar y emitir por la de abajo le damos a AB y bajamos y ahora ya estaríamos emitiendo por esa Lo hacemos a nuestro antojo Vale, los repetidores mañana si quieres como tengo que ir muy deprisa por el tema de la memoria las dudas que tengas o lo que me deje que seguro que me dejo un montón de cosas pregúntame y te voy aclarando según pueda Los repetidores lo que te decía antes escuchan por una frecuencia y hablan por otra entonces yo con este que tengo aquí que está en Fene bueno en una ciudad de por aquí cerca digamos que yo voy a escuchar todo lo que salga por ese repetidor a través de la frecuencia 438900 todo lo que lo que la gente hable lo voy a escuchar a través de esta pero si yo quiero hablar con él mandar un mensaje para que se oiga para que lo oiga todo el mundo que esté conectado a ese repetidor tengo que emitirlo por esta otra entonces yo emito por aquí bla 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 que deben estar flipando la gente que esté escuchando y escucharía por esta otra es la forma habitual de funcionamiento de los repetidores te voy a mandar esto porque no sé si me va a dejar mandártelo te había explicado creo el tema de manual y memoria vale cambiar de frecuencia de emisión estas frecuencias guardalas las 145-325 145-350 145-500 145-550 525 porque son las frecuencias que se suelen utilizar para QSOs locales son las frecuencias que normalmente las típicas radiopatio de Manolo andas por él no, no te explico banda que es para cambiar rápidamente de UHF a VHF UHF es la de 4200 y pico UHF es 145 vale VHF en teoría tiene mayor alcance ¿qué ocurre? que tiene mayor alcance funciona en línea recta como tenga obstáculos la jode no atraviesa nada bien los obstáculos en cambio VHF tiene menor alcance en teoría pero sortea un poquito mejor los obstáculos por lo tanto se recomienda en zonas boscosas montañosas lo que sea la UHF porque va a sortear un poquito mejor los obstáculos se supone y si tienes si estás por ejemplo en el mar por eso se utiliza mucho en el mar porque no hay ningún tipo de obstáculos entre embarcaciones y todo esto entonces se utiliza mucho la la de UH V perdón no sé qué más te voy a decir me acabo de quedar en blanco ah vale vamos al menú aquí es lo que empieza la butada SQL es el squelch perdón esto significa déjalo en tres esto significa el squelch es es un filtro que lo que hace nosotros ahora mismo si no tu si no tuviéramos puesto el squelch digamos ahora mismo estaríamos escuchando aquí ruido blanco o rosa no estoy seguro ruido el squelch lo que hace es un filtro para que no te esté rayando la cabeza de mala manera y lo puedes ajustar al nivel que tú quieras para que esté lo justo para que no te entre ruido por una parte pero por otra en el momento que alguien empiece a hablar pues si te entre la señal a ver vale eeeh vale aquí para mirarlo le daremos otra vez a menú lo subes lo bajas tienes todo este de recorrido para darle y una vez que tengas lo que quieras le das otra vez a menú y lo guardas así lo guardaríamos eeeh vale fíjate la flecha otra vez que es la que indica donde vamos a estar seguimos subiendo del menú step es lo que te decía antes de los no sé si en este vídeo te lo dije porque como te hice ya varios y no y algunos los tuve que borrar eeeh step lo que significa es si vamos a salir de aquí para que lo veas mejor es el salto de frecuencias fíjate que cuando le damos para arriba te va de 3.50 a 3.56 6.25 3.62 o sea que hay un cambio de 50 de 6.25 lo vamos a ver aquí fíjate 6.25 lo podemos calibrar si queremos para que sea más o menos yo lo dejaría aquí porque todos los pasos dejaron 6.25 porque todos los pasos que se hacen en radio normales suelen ser de esas fíjate txp no sé qué cojones es save no sé qué cojones es box box aparte de ser un partido repugnante es la capacidad de la emisora para que empiece a emitir automáticamente sin que tengas que agarrar el ptt solamente cuando ella escuche cuando reciba sonido a través del micro bueno a través del micro que está aquí ¿no? no aquí cuando a través del micro reciba señal va a emitir entonces le puedes graduar la sensibilidad vamos al menú lo pondríamos en 1, 2, 3 eso lo graduas tú a tu gusto si quieres utilizarlo yo no lo utilizo nunca para que no haya emisiones involuntarias pero bueno si estás haciendo cualquier cosa como trabajando en equipo y quieres que simplemente cuando hables empiece a emitir automáticamente pues es muy interesante la opción siguiente 5 guay que no sé qué cojones es tampoco sé qué coño es TR me suena pero tampoco sé esto es para que cada vez que le das a la tecla tega pi 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 dale a off por favor porque te vas a volver loco si no tampoco sé lo que es ni me importa vale y estos son los códigos o sea que los subtonos esto es en digital y esto en analógico los subtonos son muy interesantes porque los vas a necesitar para tener contacto con determinadas frecuencias o sobre todo para entrar en repetidores que luego te explico cómo se accede a ellos ves aquí están estos son los subtonos todo voice que es para que cada vez que le des algo te hable la china ahí diciendo cada cosa esto solamente lo puedes modificar a través del ordenador la identidad del aparato esto no sé qué coño ah si esto es la forma de identificarte que tengas ese code no sé qué cojones es esto tampoco sé qué mierda es total que como te des cuenta hay un montón de cosas que tiene por ahí para configurar que la mayor parte de las veces no las vas a tocar en tu puta vida porque salve de dios fricadas esto sí que es interesante pero te lo digo en otro capítulo estábamos en lo de memoria vale esto sí que es interesante porque es donde vas a grabar las memorias que quieras registrar entonces salimos fíjate exit y ahora por ejemplo yo he puesto aquí la 145356 joder número más feo coño 145350 pues yo quiero grabar esta memoria entonces le damos a menú ya estamos en el apartado de memoria quédate con que es el menú número 27 puedes acceder a los menús a través de fíjate el día del 11 ya me sale este 27 que es el de las memorias ves entonces estamos en el en el número 27 que es el de memorias le voy a dar a que me guarde esa frecuencia y aquí me pregunta en qué canal lo quiero guardar en el 3 en el 4 en el 5 tenemos 122 frecuencias para o sea 122 canales de memoria para guardar frecuencias fíjate que no me había dado cuenta nunca de esto curiosamente pero cuando encuentra una frecuencia en la que ya tienes alguna grabada te pone channel ¿te das cuenta? fíjate no lo sabía entonces aquí tengo una frecuencia grabada memoria en el número 32 también en el 33 está vacía el 34 vacía bueno pues vamos a poner que lo grabamos en el 36 le damos a menú otra vez y ya tenemos la frecuencia esa que pusimos en el canal 36 vamos a comprobarlo le damos al apartado al chisme de memorias ahora está en manual vamos a memorias y efectivamente tenemos la 36 la 145 350 que habíamos programado pasamos al siguiente 37 37 36 nos quedó ahí grabada pero es que ahora digo pues no me sale de los cojones tener la 145 350 ocupándome un canal de la memoria vale pues entonces voy a hacer a borrarla vamos a menú y en el canal 28 tienes del channel que es para borrar canal ok le damos a menú aceptamos cada vez que le damos a menú otra vez es aceptar vale entonces channel ya no existe el canal 36 nos lo hemos cargado vamos a comprobarlo veníamos del 37 al bajar del 37 íbamos al 36 ¿te acuerdas? pues ahora ya no existe el 36 37 va directo al 32 chachi piruli vamos a seguir mirando ok por aquí delete channel esto es el color de la pantalla lo puedes poner al color que te guste es apto para horteras a ver vamos a probar púrpura azul orange y no cambia supongo que tendrás que darle para que cambie no sé yo como he sido el tónico y no me entero pues una ventaja que tengo rx led ah y esto es cuando cuando transmites claro cuando transmites ese color quieres rx o sea no rx perdón rx es cuando recibes claro y tx es cuando emites claro porque se te pone en color distinto vale 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 se te pone en color distinto cuando recibes cuando emites vale mira que bien todo todo modo la banda en la que está la frecuencia que está seleccionada esto no sé esto no sé cojones es aunque ay si esto es para configurar repetidores creo ya ves que la mayor parte de las cosas no tengo ni idea de lo que son tendría que mirar las instrucciones y si no tengo ni idea de lo que son es porque no hacen falta o sea porque Roger el Roger te puede ser interesante en algo es cosa mía o cambio el color de la pantalla igual le bueno es igual yo es que soy del tónico tío no me entero de los colores Roger es la confirmación vale Roger si yo activo el Roger fíjate que es tan off vale si yo lo activo cada vez que yo emita un un mensaje bla 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 al soltar el PTT va a emitir un pitido tirirí no sé exactamente el ruido que hace pero va a emitir un pitido un sí una señal acústica que lo que va a indicar a todos los oyentes que ya he soltado el PTT fin de transmisión digamos entonces yo lo tengo apagado porque me raya pero lo podría desactivar aquí sin más vale reset all que lógicamente ya es para y ya está no tiene mayor complicación creo que resumidísimamente lo miramos todo lo tengo que mandar así acelerado ya te digo porque no tengo memoria en el móvil ah bueno perdón esto de apagar ah aquí tienes la linterna la función función de esto estatos estatosférica estroboscópica de la de la linterna que bueno puede estar bien y aquí tienes para pasar la radio la radio comercial que creo que me habías preguntado tú si se podía memorizar y creo que no que no se puede memorizar a ver no se puede lo que puede ser es ir pasando así y luego ah y el escáner que no me no te hablé de él espera te tengo que mandar el vídeo que si no me peta vale yo no sé por qué pero la señal la emisora que todos tenemos en mente es el 91.0 de los 40 subnormales vale pues fíjate aquí subiríamos esto vale exactamente igual para para la radio comercial como para la otra como para la la de aficionado tenemos el escáner vale que nos va a facilitar la vida el escáner cuando lo disparamos lo dejamos pulsar un rato bueno aquí no hace falta ni que la pulses un rato aquí en comercial ya directamente la pulsas y te va buscando ya sola donde haya señal mira que guay como una sola pulsación bueno del siglo XXI tienes una voz que vamos pues vale sin embargo si nos fuésemos ¿cómo se pasa? vale si nos fuésemos a utilizar el escáner que es muy interesante en los modos de memoria por ejemplo acuérdate que cambiamos aquí manual memoria tenemos que mantener pulsado un rato y ahora empieza él a escanear todas las memorias que tenemos guardadas hasta que encuentre alguna señal de entrada en alguna de ellas ahora como estoy en un búnker que es una especie de sótano pues no no va a encontrar nada ni de coña entonces lo paramos porque además te consume batería que flipas el escáner eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces sí que le podemos dar alegremente para ver si escuchamos algo y como no tengas un cargador cerca pues puede ser un marrón vale entonces ¿qué ocurre si le utilizamos el escáner en esta en modo manual? pues que la cagamos porque puede ser muy divertido hay gente que se dedica a estar con estas movidas fíjate va a estar a intervalos que le hemos definido antes te acuerdas en step va a estar escaneando todo el puto segmento de toda la banda hasta que encuentre algo en este caso no va a encontrar nada porque ya te digo que estamos aquí aislados pero estaría en cuanto encontrase algo alguna señal de entrada se pararía unos segundos y al loro porque si se para o le das a exit para que pare o te va a seguir buscando con lo cual te puedes perder la frecuencia imagínate que ahora de repente pillamos aquí a unos paisanos hablando y queremos saber de qué coño hablan pues tendríamos que darle rápidamente al botón de exit para que se parase porque si no continuaría a los pocos segundos empezaría otra vez a seguir el rastreo de la banda ya te digo lo paramos porque aquí no va a encontrar nada ni de coña en esta casa y yo creo que ya no me dejo nada más dentro de lo importante el squelch que lo podemos quitar ah no te dice la batería que tienes aquí fíjate si hay cosas que todavía no tengo ni yo ni controladas porque es que no las funciones realmente que vas a utilizar son esas que te comentaba ahora no no mucho más y luego claro lógicamente según cada uno y los gustos y los las utilizaciones de cada uno pues vas a utilizar unas cosas más u otras pero lo normal es que una vez le pillas la configuración inicial digamos que lo único que vas a tocar va a ser eso lo de si hace pi o no hace pi cuando le das al botón el step sí que es importante que en 6.25 está guay si quieres el box activado o no si quieres el roger activado o no bueno ese tipo de cosillas pero una vez que las configuras ahí y los pones a tu gusto de primeras pues ya no hace falta que le toques mucho más y no sé si me dejo algo tío o alguna duda que tengas o cualquier cosa pues coméntame y esta vez espero no retrasarme 8 meses ya que debo llevar de retraso por lo menos esta es la pinza esto es para meterle si quieres bueno aquí le puedes meter tanto conectar al ordenador como meter si quieres un micro auxiliar que puede estar muy útil yo lo tengo me he costado nada 3 pavos o así en Aliexpress llega un cable y es el típico micro de policía o de bueno de radio aficionado digamos que es una zapatilla típica tú esto lo puedes llevar en la mochila en la parte de atrás si quieres en la parte alta para que esté más elevado y por tanto tenga más cobertura y llevar tú solo llevar únicamente el micrófono en la cintura o en el pecho donde tú quieras para tenerlo a mano y y llevar al mismo tiempo igual que en una zona más elevada eso puede estar muy interesante y yo creo que que nada más tío ahora mismo que se me ocurra pero ya te digo cualquier cosilla me dices eso